Le vamos a dar los muy buenos días al doctor Luis Bicat, se trata de un abogado especialista en seguridad con quien vamos a estar conversando sobre los delitos virtuales. Ante todo, gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco, bienvenido. Buen día, un gusto escucharlos y verlos. Igualmente Luis, gracias por atendernos. Luis, ayer usted, que es un seguidor de Leco, sabrá, hablábamos con el doctor Walter Ponce, que fue uno de los tantos aquí en Tandil, a quien, entre comillas, le robaron el WhatsApp. Para estafar. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a las precauciones que hay que tener con este tipo de estafas? No solamente a quien le roban la identidad, por decirlo de alguna manera, la identidad de su WhatsApp, sino a aquellas posibles víctimas a partir de este delito. Bueno, en realidad este es un delito que ha crecido muchísimo, sobre todo con respecto al WhatsApp. ¿Por qué? Ha crecido más del 300%, solamente en la Ciudad de Buenos Aires se reciben más de 15 denuncias diarias y otro tanto no se realizan, porque antes estaba de moda el phishing, o sea, la pesca de datos bancarios. A punto tal que en 2020 los estafadores tenían la posibilidad de mandar en 20 minutos 600.000 mails de contactos falsos para intentar hacerse de los códigos bancarios. Hoy tienen la posibilidad de 2 millones de mails cada 20 minutos. En algún caso tienen éxito. Evidentemente son números sorprendentes y que hablan a las claras de, bueno, una tarea muy minuciosa que realizan para estafarnos. Digamos, tenemos que estar muy atentos. Sí, hay que estar muy atentos, sobre todo porque luego migraron hacia el hackeo de las cuentas de WhatsApp, que es la maniobra que de alguna manera todavía es novedosa y todavía produce víctimas. La maniobra comienza con la recepción de un mensaje de texto en el que se pide a la víctima, al usuario, que digite el código del WhatsApp para autentificarlo. De repente se dice que es de la parte de salud porque debe recibir un refuerzo de la vacuna y el ciberdelincuente indica que el mensaje es necesario para validar el turno. Si no, no se le va a dar el turno. Y ante la necesidad, el usuario entrega el código sin saber que cayó en la trampa del delincuente que ya tiene la llave para controlar su cuenta de WhatsApp. Inmediatamente después comienzan a manejar su cuenta desde otro teléfono con la misma foto de perfil y mandan mensajes a todos los contactos para avisar que cambiaron el celular y que agenden el nuevo número. Atención con esto. Lo que hay que hacer es por una vía alternativa, personal o de otra red, verificar si esto es cierto, ¿verdad? Correcto. Teniendo en cuenta que en muchos casos sí solicitan o avisan del cambio de número y en otros casos operan desde el mismo número. Es decir, por un tiempo la víctima pierde la posibilidad de usar su WhatsApp porque lo están usando los delincuentes. Exactamente. Esta es la otra variable. Hay 130 técnicas de abordaje en este momento por parte de los delincuentes que utilizan el hackeo de WhatsApp. Una de ellas es tomar el control temporario. Entonces la víctima no se puede comunicar, pero sus contactos reciben, por ejemplo, un mensaje, estoy en la ruta, perdí la billetera, tengo mil dólares que llevaba acá, mandame unos pesos a la cuenta de una señora que me está asistiendo acá, ella saca la plata del cajero y mañana te alcanza dos dólares. Es decir, el acting siempre va a lograr de que nosotros mandemos algo sin tener el correlato pertinente. Y esto es la parte del engaño en el cual nunca hay que mandar absolutamente nada. Si un amigo dice que está en la ruta con un accidente, llamar a la policía para verificarlo. ¿Por qué? Porque en días posteriores al rumbo de la clave del WhatsApp, los ciberdelincuentes hacen un estudio de los hábitos, relaciones, contactos de la víctima, y se hacen pasar por amigos y familiares dirigiéndose por nombre de filas, eudónimo, y entonces le dicen, mira, cambiame unos dólares, es urgente, tengo mi hija fulanita que se está por operar, y entonces hacen un acting. Inclusive muchas veces, esto reemplazó las famosas lloronas de los secuestros virtuales, aparece la foto de una sala de terapia intensiva, en donde hay una persona que dice, mira, en este momento estoy acá, en esta terapia intensiva, y necesito unos dólares para comprar, necesito cambiar unos dólares para comprar algo. Una médica de Olavarría le rogaron la cuenta de WhatsApp, y a los pocos días, los contactos comenzaron a recibir mensajes con pedido de dinero. Y parecía increíble porque tenían la foto del perfil de la médica, y previamente había alertado a sus contactos que había modificado su número de celular. Y aún más grave, un secretario de Seguridad de un municipio del interior bonaerense, que no voy a nombrar, pagó 150 mil pesos para cambiar dólares, que le ofreció un supuesto amigo suyo que figuraba en su lista de contactos. O sea que cuidado con la lista de contactos, los contactos deben ser reverificados por otras redes, y además hacer lo que se llama un poco de inteligencia social. Si nos podemos contactar personalmente bien, si es por mail también, si es por otra forma de comunicación, mejor aún, telefónica. Porque los teléfonos inteligentes ya no guardan los contactos en la tarjeta SIM del aparatito, sino que muchas veces utilizan los servicios de la nube, de Google o de iTunes, de Apple, y entonces el 99% de los teléfonos Android, por ejemplo, que utilizan el sistema Android, guardan los contactos en la cuenta de Gmail vinculada al dispositivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si a una persona le roban el usuario del password del mail, tienen acceso a todos los contactos y lo pueden agregar a un nuevo móvil. La recomendación, en definitiva, para los usuarios en general, ¿cuáles serían los puntos centrales en los cuales tenemos que estar muy, pero muy atentos para evitar caer en estas estafas? Bueno, en realidad, la recomendación básica, además, esto sirve para el phishing también, es nunca contactarnos directamente a través de esa llamada o a través de ese medio, sino por un medio alternativo, y jamás dar ningún tipo de información de la cuenta, ya sea de WhatsApp, de Facebook, de Gmail o lo que fuere. No darlo, si recibimos, por ejemplo, el phishing de un banco, supuestamente, no le contestamos, sino que nos dirigimos por otra vía a la página oficial del banco a ver si es cierta la llamada, que seguramente va a ser falsa. Y con la persona, lo mismo, tratamos de comunicarnos en forma alternativa, no cedemos a la premura de la supuesta víctima, lamentablemente esto debe ser así, si no las víctimas vamos a hacer nosotros. Totalmente. Luis, agradecidos como siempre, muchas gracias por ponernos al tanto de estas cuestiones, para que tengamos todavía un poco más de cuidado. Un gusto como siempre, un gran abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Hablábamos con Luis Vicada, especialista en seguridad, y todo lo que tiene que ver con las nuevas estafas virtuales que están ocurriendo, así que a estar muy, pero muy atentos. Si te piden plata vía WhatsApp, por más que sea una persona que vos conozcas, no le hagas caso. Contactala por otro medio. Si te quieren vender dólares muy baratos, como te estaban ofreciendo la semana pasada, también. Desconfía.